Bautista Valera En general tenemos una gran aceptación, es una universidad joven, muy atractiva y estamos entre las mejores universidades de España. Son vídeos divulgativos y cortos, es decir, que cualquier persona desde su casa que no tiene ni idea, pues que lo pueda entender. La novedad es que los filtros nos podemos someter a microscopía y visualizar si las partículas están ahí y están como partículas completas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!